Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veterinaria, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Por favor, la pelota hay que darse en el que sabe. Señorita Marisol, terminó la Vuelta a España, y con un escándalo, supermanesco. ¿Qué tal, Marino? Saludo especial para usted, para los compañeros, y para los oyentes que nos escuchan a través de la esquina, m3stereo y colombiasports.net. Entre otras cosas, le quiero decir, antes de cualquier otra, que estamos ya terminando la web, o la nueva web, de MarinoMillán.com.com. Está quedando muy bonita, y esperamos que se sientan muy cómodos nuestros oyentes entrando a este sitio, a escuchar el espacio, pero también a consultar notas de interés. Pues sí, Marino, un escándalo que le ha dado la vuelta al mundo, pero que se ha concentrado, lógicamente, en las redes sociales de los seguidores colombianos y también españoles, que se han cruzado ahí en una serie de alegatos y demás. Pero bueno, creo que, pues, usted siempre ha dicho algo que, con lo que estoy de acuerdo, siempre habrá una parte vedada para nosotros. Hay una verdad que no conocemos, pero más allá de eso, pues, creo que sí se reprocha la acción que tomó Miguel Ángel López de bajarse de la bicicleta. Creo que los equipos trabajan por un objetivo, y en ese momento se estaba consiguiendo, que era estar en el podio con el mejor corredor que tenían en ese momento, que era Enric Mas. Cuando se trata de profesiones, no se abandona. Sí. Porque eso es una señal de falta de profesionalismo. Hay que concluir y después toma las decisiones que tú quieras. Pero abandonar el desarrollo de una prueba no es lo ideal. Cualquiera que sea la causa. Debes cumplirte contigo mismo. Debes cumplirle a tus patrocinadores. Debes cumplirle a tu familia, a tu afición, a tus amigos, a todo tu entorno. No es de profesionales abandonar. Nunca va a ser de profesionales. ¿Cierto? Me refiero en estos casos de estricta competencia. Y bueno, yo diría que en muchas cosas, ¿no? Pues yo creo que las cosas deben culminarse o dialogar siempre. Siempre hay que hablar. No tomar decisiones unilaterales. Y en calor. Que conlleven escándalos. Y en calor. Y en calor. Correcto. Porque uno a veces se deja llevar, ¿no? Sí. Sabemos que la reacción de Superman también es humana, ¿no? Pero hay que tomar las cosas con calma, como usted lo dice. Y si uno está a disgusto en un equipo, en un lugar de trabajo, pues después puede exponer los puntos. Veremos si continuamos o no. Él tiene una naturaleza sanguínea. Sí, sí. Es sangre caliente. Sus antecedentes nos dicen eso. Sí. Pero pues ahí es cuando falta el consejero o el consiglieri, como decía la mafia italiana. Sí. La persona que al oído te diga, calmate, hermano, calmate. Calmate. Terminemos esto y luego hablamos. Sí. Porque siempre, Marisol, siempre, y ese es el único consejo que yo le brindo a quien me lo pida, siempre hay que hablar. Es necesario. Hay que sentarse siempre. Escucharnos. Escucharnos. Exponer nuestros puntos de vista. Sí. Debatirlos, si es el caso. Claro. Y llegar a un acuerdo. El acuerdo puede ser el mismo. O el resultado del acuerdo puede ser el mismo. Abandonar. Claro. Pero ya en otras circunstancias, en otras condiciones, en otro escenario. Prosiga. Sí, completamente. Entonces, pues, se está esperando qué pasa entre equipo y corredor. Se ha hablado, pero más desde algunos medios, de una posible sanción económica. Eusebio Unsue, que es el manager general de Movistar, ha dicho que tampoco se va a tomar alguna decisión en caliente. Que van a esperar que pase, pues, un poco todo esto que ha generado toda esta polémica. Y, pues, tras ello tratar de conversar las cosas. Pero, digamos que por ahora, pues, Miguel Ángel o la imagen de Miguel Ángel no ha quedado de la mejor forma ante los espectadores del ciclismo. Claro, hay unos en contra, otros a favor con este tipo de decisiones. Pero, bueno, por lo pronto, Movistar ha logrado su objetivo en la carrera de casa, que era estar en el podio con Enric Mas, que ya había conseguido un subcampeonato de Vuelta a España con el Dukonink en el año 2018. Y que lo consigue nuevamente en el 2021. Curiosamente, en esa edición en la que Enric Mas queda como subcampeón con el equipo belga, Miguel Ángel López fue tercero de la Vuelta a España. Ahora se encuentran en el equipo Movistar. Y, pues, digamos que no se cierra de la mejor manera. Por otro lado, pues, destacarlo de Primo Roglic, Marino, que un mes después, un poco más de un mes después de coronarse como campeón olímpico, se queda con su tercera Vuelta a España de forma consecutiva, con una exhibición, pues, completamente espectacular. Cuatro victorias de etapa. Ayer alcanzó a Enric Mas. Lo rebasó en los últimos metros. Y eso que Enric Mas había salido a dos minutos de diferencia. No solo lo rebasa, sino que, pues, obviamente le pone más tiempo en la clasificación general. Aplastante. Aplastante lo de Primo Roglic. Es un fuera de serie. Uno de nuestros oyentes me ha preguntado a través de Twitter que, ¿por qué en Colombia no nacían Primo Roglic? Y creo que la misma respuesta está para Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Creo que no nacen muchos ni siquiera en el mundo. Sí, claro. En Colombia, por eso tampoco en Colombia nace un Anatomy Car Pop, ¿no? Y por eso en muchas partes del mundo no nace García Márquez, sino nace Shakira. Sí. Es decir, cada uno con lo suyo. Sí, sí. Son talentos excepcionales. Lo de Primo Roglic es un corredor muy completo. Y en el ciclismo siempre hemos tenido uno o dos corredores que se destacan por encima de los demás. Tal vez, y aquí volvemos con el mismo dilema, de las Copas del Mundo para Cristiano Ronaldo o para Lionel Messi. Tal vez Roglic no pueda ganarse el Tour de Francia. Pero que es un gran ciclista y que está marcando una época en este deporte a nivel mundial, yo creo que de eso no puede quedar duda. Está en la galería de lo grande, mía. Sí, sí, pero con letras mayúsculas escrito ahí su nombre. Incluso, pues uno revisa quiénes o qué corredores han logrado el triplete en la Vuelta a España. Y creo que con mencionar estos nombres uno sabe la historia que está marcando el corredor esloveno. Roberto Eras, que se ganó cuatro vueltas a España, tiene tres de manera consecutiva, corredor español. Y Tony Rominger, que creo que tampoco es un desconocido para los aficionados al deporte, también firmó un triplete, un corredor también muy completo que además tenía a un gran equipo que le acompañaba. En el caso de Roglic, pues creo que ha tenido un muy buen equipo, pero también tiene una gran capacidad como corredor todoterreno. Bueno, no hay terreno que le quede grande, lo hace bien en media montaña, incluso gana etapas, lo hace de manera excepcional en la contrarreloj y en la montaña, pues también se defiende de gran manera e incluso pelea por las victorias. No, me dio pasar por alto, pues un detalle para mí significativo, ¿no? Y es haber llegado a los 200 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube M3 Producciones. Es una cifra bien importante, 200 mil seguidores. Vamos a aprobar de la siguiente manera, vamos a hablar con el politólogo. Esa es la mejor manera para saber si el problema es nuestro o en el líder. Muy facilito, así lo resolvemos. Sí, estaba anotando eso, como primera medida, primera instancia, que nuestro canal de M3 Producciones de YouTube ha alcanzado la cifra de 200 mil suscriptores. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través de diferentes redes sociales y particularmente a este canal de M3 Producciones de YouTube, donde entregamos nuestros comentarios luego de cada jornada, de cada fecha. Mil y mil gracias. Y esperamos continuar creciendo, seguir creciendo. También quiero acusar recibo de un obsequio que nos ha hecho el profesor Jorge Luis Pinto, de su libro llamado Táctica y Estrategia de los Mundiales. Un libro rectangular, muy bien presentado, que en su portada pues tiene la fotografía de Pinto y de un partido de fútbol. Dice Táctica y Estrategia de los Mundiales, Jorge Luis Pinto Afanador. México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994. Conteste ahí. Italia 1990, a ver, vamos nuevamente. Estados Unidos 1994, Francia 1998. Corea Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018. Es un libro de, a ver, creo que de unas 279 páginas exactamente. Cada página está ilustrada por un excelente material fotográfico. Sí, y desde luego es un libro estrictamente de eso, de táctica y estrategia. Pinto, mi colombiano, ¿quién quieres? Pinto. Vuela, que suela, que vuela. Pinto, 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 me moscante. Tomémonos un libro, nos quedamos amigos. Ya te, Águila Rojas. Águila Rojas. Águila Rojas. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012.com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. ¡Tú puedes! Hermanita, sacarás 10 en ese examen. ¡Tú puedes! Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir... ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com Running, Funcional, TRX y mucho más. StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. ¡Estamos contigo! ¡Trabajamos por tus metas! Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com Buena roba, Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad En el parque La India Elena, le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% carne angus Arepas B, calle 17, número 2624, Barrio Santa Elena Domicilios 300-512-6767 Escuela de fútbol, Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros y aprende jugando Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B con calle 15 Info 304-521-6114 Sao Paulo Cali Formando Campeones Fiesta, decoración, la hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número 363 y carrera novena 3621 Segundo piso, info 884-1385-885-1793 Piñatería Don Roque La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente Bueno 12 o 29 minutos Vamos a ver si ahora sí Don Líder, ¿qué tal? Yo pues, Marino Ahora sí le escucho perfectamente Pero déjeme terminar aquí esto que estaba hablando De esta cortesía que ha tenido el técnico Jorge Luis Pinto para conmigo Leo la dedicatoria, dice Marino, para que sigas viviendo esta bella y loca pasión Que se llama fútbol Un abrazo, Jorge Luis Pinto De su libro Táctica y Estrategia de los Mundiales Muchísimas gracias al profesor Pinto Más adelante estaremos con él Ahora sí Líder, le escucho perfectamente Bueno Hay que averiguar qué pasó Porque la verdad es que estoy muy extrañado Pero algo pasó Pero sabe una cosa que el problema es nuestro Para que usted se tranquilice Porque intentamos también con el politólogo Y nos salió exactamente igual desde el púlpito Y no estamos en Semana Santa De modo que prosigamos Bueno Los fantasmas que nunca faltan Pero pues aquí estamos Bueno ¿Por dónde quiere que comencemos usted y yo? A ver, diga Libio Albedrío, señor ¿Usted maneja esta franja? De taquito con Marino, frente a frente De modo que ponga los temas Por donde quiera Bueno, le voy a comenzar Le voy a comenzar con unos datos Que hice esta mañana Que busqué esta mañana Porque yo creo que todos Quedamos dolidos Y más que dolidos Fastidiados Porque Colombia no le ganó a Paraguay Y porque Colombia no le ganó a Bolivia Cosa curiosa Porque pues ahora estamos pidiendo Que nuestra selección gane por fuera Y bueno Y así tendría que ser Y más Cuando uno ve que Bolivia no es más que nosotros Y nos termina empatando Y cuando uno ve que Paraguay no es más que nosotros Y terminamos empatando Es decir, futbolísticamente En mi concepto Y respetando todos los conceptos Yo creo que nosotros tenemos más fútbol que Paraguay Y más fútbol que Bolivia Hoy por hoy Entonces por eso seguramente Estábamos pensando en eso Pero aparte de ello también Marino, porque estamos apurados Es que nosotros, Marino Perdimos dos partidos Uno en casa, frente a Uruguay 3 a 0 en casa 3 a 0 frente a Uruguay Y esos seis goles que nos metieron Los ecuatorianos pues que nos están pesando Una barbaridad sobre los hombros En esta clasificación que tenemos que hacer a Mundial Entonces claro, todo eso Nos lleva a que tengamos que rescatar afuera Lo que por lo menos perdimos adentro Con el caso de Uruguay Y en el tema de los goles Pues tratar de equilibrar un poquito Esa diferencia de gol Entonces, sí, termina uno como amargado Y uno dice Ah, pero cómo es posible que no vamos a ganar este partido Si tenemos más Pero a medida que van transcurriendo las horas Uno se tiene que ir Haciendo más pragmático en las cosas Yo decía ayer al final de la transmisión en Caracol Que los dos puntos conseguidos afuera Si bien es cierto no eran lo ideal Serán muy importantes en la medida En que le ganemos a Chile Si no le ganamos a Chile el jueves, hermano Ahí sí esto se complicó del todo Pero si le ganamos a Chile Vamos a hacer en esta ventana mundialista Para utilizar un término de baloncesto En esta ventana mundialista Vamos a hacer cinco puntos Y vamos a terminar con trece Pero es que hay que hacer las cuentas De allí para arriba Mire, Marino Nos quedan diez fechas de eliminatoria Diez En diez fechas de eliminatoria Hay treinta puntos en juego Treinta puntos en juego De esos treinta puntos Hay dieciocho puntos de local Dieciocho puntos de local Y son El partido con Chile Tenemos partido con Ecuador Tenemos partido con Brasil Tenemos partido con Paraguay Tenemos partido con Perú Y tenemos partido con Colombia Es decir, de los locales Enfrentamos como rivales directos A Chile A Ecuador Y a Paraguay Y tenemos que enfrentar a Perú y Bolivia Que aparentemente son los más flojos De la eliminatoria Eso lo dice la clasificación Y tenemos el partido con el Coco Que es Brasil Entonces ¿Yo qué cuentas hago? O aquí pues uno mirando esto Digo, bueno Vamos a perder con Brasil Perdamos con Brasil Ya, porque es el Coco Nos quedan quince puntos Si esos quince puntos Le sumamos los diez que tenemos hoy Estamos en veinticinco Con veinticinco Difícilmente llegamos Al repechaje se va a llegar con veinticinco Veintiséis Y tal vez veintisiete Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a buscar afuera ¿Y qué tenemos afuera? Tenemos Uruguay Uruguay rival directo Lo tenemos afuera Tenemos Brasil Partido de vuelta Tenemos Argentina Segundo de la eliminatoria Y tenemos Venezuela En el cierre de la eliminatoria Y lo tenemos como visitante Entonces yo digo Si nosotros Logramos hacer Perdamos con Brasil Logremos hacer quince puntos en casa Tenemos que salir En el último partido A ganarle a Venezuela Y si le ganamos a Venezuela Hacemos veintiocho Y si hacemos veintiocho Estamos en el cuarto lugar Del campeonato del mundo Marino En el cuarto lugar Del campeonato del mundo Entonces los dos puntos Que conseguimos Para mí Por lo menos para mí En este análisis Que yo he hecho Son muy valiosos Sí En este caso Pues llamaríamos Las famosas cuentas alegres ¿Cierto? Pero pues las cuentas Se hacen De acuerdo con la intención Si queremos Eliminar a Colombia Pues anticipadamente Hacemos unas cuentas Que nos dejen por fuera Y si queremos clasificarla Pues hacemos unas cuentas Que nos metan Al campeonato mundial De fútbol Ahora Lo que pasa es que Primero que todo Pues venimos Con un déficit Usted ya lo enumeró Esa derrota Frente de los uruguayos En casa La pela de Ecuador Sí Es un déficit Que traemos Y después Con el fútbol Que estamos haciendo Como que No sabemos A quién le podemos ganar O con quién Podemos perder Porque alegremente Sumamos los puntos De Venezuela Y yo no sé Si a Venezuela Le podamos ganar Con comodidad O Por margen estrecho Es decir Estamos en medio De una incertidumbre Ahora Vamos a las cuentas ¿Cierto? El presupuesto Que uno suele manejar De De forma imaginaria En mi caso Y tú lo sabes Porque lo expresé Muchas veces aquí Para mí Este periplo ¿Sí? Este paso Por Bolivia Y por Paraguay Debía representar Los tres puntos Debía representar Los tres puntos Yo lo miré Como que ganando En La Paz ¿Sí? Y tal vez perdiendo En Asunción Más aún cuando Ese equipo Venía herido De perder Frente a los ecuatorianos Entonces para mí El presupuesto Que yo manejaba Era de tres puntos Eso antes De los partidos Después viendo Los partidos Y de acuerdo Con tu criterio Que Paraguay Y Bolivia No son más Que nosotros Ya después De ver los partidos Pienso Que pudieron ser cuatro Pero resulta Que ni cuatro Ni tres Fueron dos Luego continuamos Con el déficit ¿Sí? Continuamos con el déficit Y luego Pues nos asaltan Algunas preguntas Tenemos algunas inquietudes No representa Que con eso Hubiésemos traído Los cuatro puntos Pero por ejemplo Me llamó la atención Que un jugador Como Juan Fernando Quintero Fuera utilizado En La Paz Y no en Asunción Porque si me dicen En Asunción No se utilizó Porque físicamente No estaba bien Entonces ¿Cómo lo pusiste En La Paz? Si hay una cantidad De cosas Que llaman la atención No quiero significar Que de esa forma Se hubiese ganado Pero Yo lo que siento En Colombia Es la ausencia De un jugador De esa característica Yo no extraño Nombre de jugadores Sí Sino características La característica De James La característica De un Rodríguez Perdón De un De un Quintero ¿No? Porque veo que es una Colombia A ratos desbocada Sí Una Colombia Que no Que no No conserva La esencia De nuestro fútbol No tiene una generación De fútbol Limpia Clara Como uno se acostumbra A ver en el equipo nacional No sé si me Si me explico líder Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo En ese análisis Es decir Cuando uno pasa De lo Cuantitativo Porque lo que yo he hecho Es un análisis De cuentas ¿Cierto? Tiene que pasar A lo cualitativo Es decir Ya vamos a mirar El juego Como tal Yo voy a Plantear esto De entrada Y es que yo veo A Reinaldo Muy inseguro Lo veo muy inseguro Y casi que temeroso Inseguro Y casi que temeroso Entonces eso Eso atenta Contra lo que él Seguramente también Quiere buscar Y quiere plantear Yo estoy de acuerdo En el tema En el tema De Quintero Aunque no vamos A tomar ese caballito De batalla Pues de lo de Quintero Pero si Quintero Que estaba De vacaciones Que se puso A entrenar Con el Medellín Para llegar A la selección Colombia Después de venir De China No estaba En la condición Ideal Uno no se explica Cómo lo puso En La Paz Y no lo pone En Paraguay Y no lo pone En Asunción ¿Cierto? Y digo en La Paz Porque aprovechando Las mismas palabras De rueda El partido De La Paz Es un partido Totalmente distinto Por las condiciones Que se dan En La Paz Pero Colombia Ayer necesitaba Un volante creativo Lo tuvo En el tema De cuadrado Pero es que no es lo mismo Uno que dos Entonces había podido tener Sacrificando un volante De recuperación Había podido tener Un volante Un volante De acompañamiento O él miraría Cómo mueve las fichas Yo también me quedé Extrañado En lo de Quintero Me quedé extrañado En que la formación titular Ayer no aparezca Luis Díaz Ah Que es que Luis Díaz No jugó bien En Bolivia Sí Pero volvemos al punto El partido de Bolivia Es un partido En unas condiciones distintas Luis Díaz Es el jugador Diferente de nosotros Luis Díaz Tiene que ser un jugador Titular en Colombia Ah Que Sinisterra Sí Sinisterra está bien Para rematar un partido Sinisterra está bien Para ponerlo unos minutos Pero es que el mejor jugador De Colombia En la Copa América El mejor jugador De la Copa América Después de Messi Que fue Luis Díaz Lo tenemos sentado En este partido Y cuando lo mandamos Al campo Luis Díaz Nos da lo que nos tiene que dar Por el sector izquierdo Y entonces ¿Qué hay que hacer? Atacarlo ¿Por qué? Porque los dos laterales Que ellos tienen No son buenos Ni Rojas Ni el otro muchacho Alzamendia No son buenos Entonces hay que atacarlos Y allí Colombia Tiene que tener Un hombre por izquierda Como Luis Díaz Y un hombre abierto Por derecha Yo pensé que el hombre abierto Por derecha Iba a ser cuadrado Y cuadrado oficio más Como número 10 Entonces a mí me parece Que hay errores allí Que a uno Lo terminan confundiendo Pero a mí por ejemplo Yo no sé qué piensas De Díaz Pero Díaz Tiene que ser titular En este equipo No tiene discusión líder No tiene discusión Ahora Si fue por lo de la paz Pues no podían empezar El partido Ni jugar el segundo tiempo Así de sencillo Si vamos a eso Si lo vas como A reprender A castigar O le vas a cobrar Su actuación en la paz Pues no juega Ni el primero Ni el segundo tiempo Punto Cierto Y Y después hombre Se detiene uno A mirar otros aspectos Tú acabas de tocar El tema De De Sinisterra Es que fueron muchos cambios Líder Fueron muchos cambios Fueron muchas variantes Yo quise pensar Cuando miré la formación Porque el primero Que me llama es Piolo Y me dice Hombre Papá Entonces estamos todos locos Porque resulta Que también hay rotación En la selección Colombia Mira por ejemplo Las modificaciones Que hace para hoy El técnico Entonces yo me apego A lo del partido especial Que es el de la paz Y digo bueno No es raro Un equipo para la paz Y un equipo para Para la llanura pues O para el plan O para el nivel de mar Como es Asunción Y bueno Me trago ese sapo de entrada Pero ya después Me encuentro Con otras situaciones Que Inclusive Cuando acabó el partido Llamé a varios colegas Te llamé a ti Llamé a Gabriel Meluc Llamé a Diego Rueda Y no sé a quién más Llamé De pronto Era equivocado Era yo A preguntarle Si era que Quintero estaba lesionado Estaba suspendido O había tenido COVID-19 Porque me llamó la atención Digo bueno Si no está a punto Si esa es la razón Para que no juegue Ni un minuto en Asunción Porque fue 45 minutos A la cancha En En la altura de la paz Pero quería cerciorarme Y nadie me supo De arrasar No Simplemente ahí estaba Y no fue utilizado Entonces hay una cantidad De situaciones Que inquietan Si Y esto Como cambió tanto A raíz De la modificación De los dos puntos En victoria Cuando la victoria Te daba dos puntos Estamos hablando Del Antiguo Testamento ¿Tú te clasificabas A punta de empatecitos? Cuando la victoria Generaba dos puntos Para el ganador A punta de empatecitos Te rendía Pero ya cuando la victoria Genera tres puntos Viejo A punta de empatecitos No vas a ningún pelea Eso hay que tenerlo Muy pero muy presente Ahora El empate Te sirve ¿No? Respaldado Acompañado De una victoria Pues si una victoria Y un empate Son cuatro puntos Pero solo empates Hoy por hoy Es bien difícil Cuando son tres Los que lleva El ganador líder Ah es así Es así de clarito Por eso digo Los dos empates Contra Bolivia Y contra Paraguay Nos van a servir Si le ganamos a Chile Ah si no le ganamos A Chile hermano Ya comience a recoger Si ganamos Todo lo que tenemos De local líder Tú has hecho una cuenta Sí no Por eso te digo Pero hay que arrancar Hay que arrancar En el tema Chile Hay que arrancar En el tema Chile Pero si nosotros Vamos el jueves Y empatamos con Chile Hermano Ahí si la cosa Se nos complicó del todo Y yo te digo Mira De 18 puntos De 18 puntos Yo digo Listo Perdemos con Brasil Ah listo Perdamos con Brasil Nos quedan 15 Entonces como nos quedan 15 Tenemos que ir a buscar afuera Y lo que tenemos afuera Es lo que te acabo de decir Entonces a mí me parece Que en esa medida Esos puntos serán importantes Sí porque esto A punto de empate No sirve No sirve Pero también Cuando uno agarra El calendario Es como el campeonato colombiano Cuando uno agarra El calendario Hermano Si vos ganas Los puntos de local Estás clasificando Claro Así de sencillo Estás clasificando Si ganas los puntos de local Pero en este momento Tenemos un déficit De locales Sí claro Claro que tenemos Y no solamente Un déficit de locales Tenemos un déficit de goles Exacto Entonces ahí Tenemos un problema Pero no solamente Por los goles Que nos metió Ecuador Sino porque Nosotros Y ahí viene el otro punto Nuestra capacidad goleadora No aparece No aparece Quien discute Pues la capacidad goleadora De nuestros hombres Pero no aparecen En el momento definitivo Es una historia De nunca acabar Es una historia Que se repite Ahora Del manejo del partido Como tal Yo lo dije ayer En la transmisión No sé si lo compartes conmigo Yo no saco a Borja Yo no toco a Borja ¿Ya? Porque Borja Era el que los tenía complicados Allá Ya les había estrellado Una pelota en el palo Ya había estado por ahí En una acción Que lamentablemente Sinisterra no pudo meter Yo no toco a Borja Y no toco a Borja Menos para meter a Falcao Exacto Y menos para meter a Falcao En eso también quiero decir Y quiero ser bien clarito Yo soy de los que Aplaudí El llamado de Falcao Porque Falcao Porque Falcao es nuestro máximo goleador Porque Falcao es un hombre Al cual le tenemos que agradecer mucho Pero nosotros tenemos que saber El momento en que está Falcao Falcao no está para resolvernos La papeleta Falcao está para cerrar un partido Pero no está para resolvernos La papeleta No nos digamos mentiras Ahí no nos vamos a engañar Es una convocatoria Y no estoy con eso destruyendo a Falcao Ni más faltaba Simple y llanamente estoy tratando De ser lógico Sí, sí Es una convocatoria Que yo desde un comienzo Le he mirado como una distinción Y más que merecida Pero hoy Meternos en la cabeza Pues que los goles de Falcao No van a llevar a un mundial Eso es imposible No Eso es utópico Y es una exigencia A la que no podemos someter A una figura A un jugador De ese nivel De tanta historia De todo lo que nos ha representado Entonces sí Como una distinción perfecta ¿No? Ahora si por ahí En un partido Nos quedan unos minutos Tenemos el tiempo Y tenemos la condición Para que entre a jugar Y no sé si 15, 20 o 25 O un tiempo vaya Como hizo digamos Peckerman Como un dragón ¿No? Para que alimentara su récord Lo metió unos minutos En un partido del mundial De Brasil 2014 Pero hoy en día No podemos Puedes buscar una solución En Falcao Y no porque no tenga la condición De pronto Falcao a punto Puede estar cerca De lo que siempre fue Pero es un jugador Que viene de unas repetidas lesiones Un jugador que viene de paras Un jugador que viene de incapacidades Un jugador que viene de cambiar de club Entonces viejo Está muy de acuerdo Lo de Borja Va a sacar a Borja Para meterlo a Falcao Si no y además Además lo Además lo pones Además lo pones En evidencia Si Lo pones en evidencia Y es muy grave Ahora En la formación Y cuando el equipo Todo esto te rueda Y cuando el equipo Sabemos perfectamente No le va a poner Una sola opción Clara de gol Viejo Lo mandas allá A revolcarse En un área sin sentido Si Ahora Todo esto que estamos analizando Lo estamos analizando Desde el punto de vista futbolístico Y el responsable De la parte futbolística Rueda Si El responsable De la parte futbolística No es Yesurún El responsable De la parte futbolística No es Marino Millán No, no Es el técnico Así de simple Así de sencillo Pues Tampoco nos podemos Ahí a A penar Por decir las cosas Como las estamos sintiendo Y como las estamos viendo Por ejemplo Yo pensé que él iba a jugar Porque él lo dijo En la rueda de prensa Que quizás iba a jugar Con dos delanteros Ahí está Roger Martínez Y Miguel Borja Eso van a ser ¿Por qué? Porque Roger venía a hacer Un muy buen partido Un muy buen partido En La Paz No solamente por el gol Que marcó Sino por el trabajo Que hizo Además viene enchufado Los jugadores Cuando están enchufados Hermano Hay que explotarlos Hay que explotarlos ¿No? Mandó a Rafael Santos Borré Y yo me pregunto ¿Por qué? Santos Borré Ah no Que entra Que sale Que acompaña Si todo eso es válido Santos Borré Es muy buen jugador Pero si los pones En la balanza Para este partido Que necesitamos ganar Y quieres tener dos delanteros Mete al delantero Que te marcó el gol En Bolivia Y mete al otro Que es Miguel Borja A ver qué pasa con él Juguemos con esos dos delanteros A ver qué sucede Es que el líder Ahí hubo un cambio Y en el lateral derecho Tenés a Daniel Muñoz Que te hace un señor partido Allá en La Paz Que es un tipo Que va al frente Que sabe meter centros Qué rápido Qué es lo que necesitas En el partido contra Paraguay Y mandas a Estefan Medina Sí Ahora mira Como le colgaron Una etiqueta A Santos Borré Que es quien Tapa la salida De los defensores Del otro equipo Entonces viejo No porque Si no han etiquetado No han etiquetado Al hombre de esa manera De esa forma Esa es la impronta Que está cargando Hoy por hoy Santo Borré Nos olvidamos Del goleador De la era Gallardo No Es el jugador Que va a tapar La salida de los rivales O estoy equivocado Líder No, sí Le metimos en esa chapa Le metimos en esa chapa A él Y él la puede cumplir Y él es buen jugador Es que aquí no estamos Diciendo que no sea Un buen jugador Estamos hablando Del momento De la realidad Y la necesidad Que tenía el equipo Colombiano En nuestro concepto Porque nosotros Lo vemos así Rueda puede que no lo vea así Y al final de cuentas Es el que toma la decisión Si mañana Rueda Le da por poner Ospina de marcador de punta Pues le digo Por ponerlo de marcador de punta Y él es quien responde Decide Y responde Lo vemos de otra manera Y nuestra obligación Es decirlo Y decirlo como lo pensamos Equivocados O no equivocados Es como el último punto Que te quiero tocar aquí De este tema Entonces resulta que ayer Y me hicieron la pregunta Al final Cierto Al final Como Colombia No consigue el triunfo Frente a Bolivia Como Colombia No consigue el triunfo Frente al equipo De Paraguay Entonces Usted llamaría James Otra vez Con el bendito tema Pues yo le quiero recordar Y no tengo nada Contra James Rodríguez Me quito el sombrero Me parece un gran jugador En condiciones ideales Es el mejor jugador Que tiene el país Al lado de Juan Guillermo Cuadrado Pero hoy no está En esas condiciones ideales Hoy está de vacaciones Hoy publicaron Unas fotografías Que me producen envidia Ya quisiera estar yo En un yate en Ibiza ¿No? Con toda la compañía Que tiene el señor James Rodríguez Pero les quiero recordar A los que gritan Y lloran Y muestran Esa viudez de James Que con James Rodríguez Uruguay Nos hizo tres En Barranquilla Y Ecuador Nos hizo seis Allá en Quito O ya se lo olvidó Sí, claro Exactamente Eso no tiene Eso no admite Ninguna discusión Eso no admite Ninguna discusión Que corriente Le vamos a votar a eso Si no Y es que no es Contra James Es que aquí pues También hermano Se volvió Que es contra James Es más Tengo entendido Tengo una información Que no es oficial No es de rueda Tengo es un comunicado Te tengo un comunicado Oficial Oficial te tengo El siguiente comunicado Oficial te tengo El siguiente comunicado Santiago de Cali Seis de septiembre De dos mil veintiuno La Asociación Deportivo Cali Se permite informar A asociados hinchas Y a la opinión pública En general Que se llegó a un acuerdo Con el director técnico Alfredo Arias Y con el preparador físico Ignacio Berriel Para su desvinculación De la institución Estarán encargados De la dirección técnica Y preparación física Del equipo profesional Los profesores Cítalo Cervino Y Mauricio Guzmán Respectivamente Mientras se define El cuerpo técnico Que asumirá En prioridad A los profesores Arias y Berriel Todo nuestro agradecimiento Y los mejores éxitos En los nuevos proyectos Que emprendan Es el comunicado Que acaba de publicar El Deportivo Cali Al cual nos anticipamos Creo que hace una semana Cuando En un trino Porque sabíamos Por donde iba el agua El molino Le dijimos Ciao Alfredo Arias Fue un placer Conocerte Balada Ranchera Juan Gabriel Y Rocío Durcal No sé si usted recuerda El trino Sí, claro Ahora es el noveno técnico Que se va, ¿no? Apenas lógico Los resultados no se dan Es como la salida Del Bolillo Gómez Salida del Bolillo Gómez También estaba cantada Y él En su rueda de prensa Dijo Es que los técnicos Tenemos que dar resultados Y yo no doy resultados Me tengo que ir Así de sencillo Así de simple Pero los jugadores Le montaron una barrera Juan Carlos Osorio también Que se vaya preparando Pero los jugadores Del Medellín Le montaron una barrera Al Bolillo Para no dejarlo ir, ¿no? Entiendo Le hicieron ahí Sí, no, no Y pues Dijo Andrés Cadaví En rueda de prensa Oh, yo no le voy a prestar El micrófono Para que usted diga Que se va Porque era Que estaba hablando Andrés Cadaví Le montaron Este micrófono Es para decir que se queda Porque aquí Nos quedamos todos O nos vamos todos Bueno, en fin Pero al final de cuentas Ya la decisión La tenía tomada El Bolillo Y se la había manifestado A Raúl Giraldo Y San se acabó Entonces Se habrán cambiado De opinión En las últimas horas Pero hermano Lo que digo El Bolillo Es así de sencillo Así de clarito Los técnicos Tienen que dar resultados Si el técnico No da resultados Hasta luego Abanico Que llegó la brisa No hay nada que hacer Aunque le montaron Una primera línea Ahí, ¿no? Los jugadores Para evitar su partida Por aquí Diego Rueda Publica Los posibles candidatos Para dirigir Son Diego Ubaña O Rafael Dudanel Es lo que dice Diego Rueda No tengo ni idea En este momento Lo cierto es que Eso estaba cocinado Estaba cocinado Y lo de Pasto Fue Y es por lo que digo Y también te lo digo Marino Como yo lo veo Como yo lo analizo No estoy diciendo Que sea un mal técnico No estoy diciendo Que no sepa de fútbol No estoy diciendo Nada de esas cosas Estoy diciendo Simple y llanamente Señor Juan Carlos Osorio Los resultados en el América No se le están dando Hay que prepararse Que caliente Fulano de tal Que caliente Fulano de tal Bueno Sigamos con Colombia Porque es que el jueves Enfrentamos Un partido definitivo Creo que un empatecito El jueves Ese partido Lo tenemos que ganar Un empatecito El jueves Lo tenemos que ganar Un empatecito El jueves Frente a Chile Y a freír espárragos Si no Un empate Frente a Chile Hermano Y nos toca Comprar toda la peladora Para llevársela Al milagroso Buga A freír espárrago Mi viejo Ahí no hay caso A freír espárragos Es ganar o ganar Y es un rival Muy pero muy difícil Muy pero muy complicado Chile Que yo no diría Con tanta soltura Yo no diría Con tanta soltura Con tanta solvencia Como decimos Frente a Bolivia Y Paraguay Que somos más que ellos En este caso No lo digo Marino Mira Todos los partidos Son complicados Y son difíciles Ese es un caseta Todos son difíciles Si es verdad Pero si para nosotros Fueron difíciles Bolivia y Paraguay Chile Chile va a ser Complicadísimo Para nosotros Por más que Eduardo Vargas Entre esas cosas Que noticia Entre comillas Porque uno no se puede Alegrar del mal ajeno Entre comillas Benéfica para nosotros Eduardo Vargas No estará Sebastián Vega Vegas Tampoco estará En la formación Y el equipo De Chile Viene sin Alexis Sánchez Porque no lo pudo tener Precisamente para esta Triple jornada Entonces vamos a tener A un Chile Sí Muy duro Muy importante Pero disminuido ¿Por qué? Porque no tenés a Vargas Que es el goleador Y no tenés a Alexis Sánchez Que es la gran figura Sí Pero aún así Pienso que es un equipo Complicado para Colombia Con el fútbol Que tenemos actualmente Con el fútbol Que tenemos actualmente Es un rival complicado Aún con las bajas Que tengan ellos Vamos a ver Afortunadamente El partido Lo tenemos ¿En cuántas horas? El jueves, ¿no? Hoy es lunes En tres días Sí, es el jueves A las seis Ahora Chile Chile viene de patar Con Ecuador, ¿no? Y Ecuador pues Que estaba haciendo Respetar su patio Termina empatando Con Chile En el 0-0 Y pierde un jugador Como Junior Sonorza Pero bueno Además porque ellos También se están jugando La vida Es como Paraguay Paraguay ayer era Ganar o ganar Ganar o ganar Eso no es lo que le exigían A Berizo Y hoy que estaba leyendo Prensa Paraguay Y conversando con algunos Amigos de Paraguay Me decían Está cantada la salida De Berizo Está cantadísima La salida de Berizo Vamos a ver ¿Qué pasa? Entonces Chile Está en la misma La Sarte Está en la misma Situación Aunque la Sarte No es el responsable De lo que está pasando En Chile Porque de Chile En Chile Estaba Reinaldo Estaba Reinaldo Rueda Entonces Una eliminación De Chile También toca De Solayo A Reinaldo Rueda Él también agarró Un sobrado ¿No? Sí, claro Sí, como Reinaldo También agarró Un sobrado acá Esa es la verdad Pero bueno Es el riesgo Que se corre Y a lo que ellos Se apuntan El riesgo Es de ellos Absolutamente Ahora Allá me hacían Una pregunta Que yo Me quedó la pregunta Yo contesté En ese momento Lo que pensé Y es lo que creo Después le hice Un análisis A la situación Hombre Rafa Porque los goleadores Colombianos Marcan goles afuera Y no marcan goles aquí Yo sinceramente Creo que es cuestión De trabajo El entorno Viejo El entorno De las herramientas Futbolísticas De ataque Y el entorno El entorno Es innegable Yo creo que eso A eso no vale la pena Botarle más corriente Es el entorno Que tienen los jugadores En sus respectivos equipos Son diferentes Los entornos Es decir Los compañeros Que tienes ahí El conjunto El fútbol Es un colectivo ¿Y qué le vas a pedir A unos atacantes Que no están Cómodos Con un sistema De juego Por ejemplo ¿Qué otra parte Que debe manejarse El sistema De juego De Colombia La manera De jugar De Colombia Y insisto Yo en eso Hay que explotarle La debilidad Al contrario Si la debilidad Al contrario Son las esquinas Hermano Pues atacarlo Por las esquinas Si la debilidad Al contrario Son los remates De media distancia Pues meterle Remates de media distancia Si la debilidad Son los tiros libres Pues cobrarle tiros libres Así que te marque Falta para tiros libres Es decir Jugar con la debilidad Al contrario Pero no le puedo Facilitar las cosas Al contrario Si el contrario Tiene problemas Por las bandas ¿Entre para qué Juego por dentro? ¿Por qué siempre Quiero jugar por dentro? Me parece a mí Es un concepto Que yo lanzo Ahí Es un concepto Que lanzo Ahora los niveles Individuales Marino Marino Hermano Davison Sánchez Por Dios Ah no Ya Ya se devolvió Inclusive Porque está inhabilitado Para la próxima jornada Y el fútbol Vimos lo inhabilitó Ayer está comprometido También en ese gol No solamente en ese gol Viste la pelota Que le devolvió a Ospina No 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 Terrible Terrible ¿Qué le pasó? ¿Qué le está pasando? Y en el partido Contra Bolivia Había pasado Exactamente Dos o tres veces La misma situación No está hermano ¿Qué hacemos? No el que no está No puede ir Ahí sí Ahí sí Prevalece el 500% Que es Exacto Bueno antes de irnos En este Frente a frente Tan especial hoy Marino ¿Cómo te pareció El RIDI De Brasil Argentina? Ay líder Qué cosa tan impresionante Esa Con una cantidad De versiones Que entre más versiones Saquen Como que más se agiganta La vergüenza El ridículo Ahora dicen Que los argentinos Adulteraron documentaciones Y entonces ¿Qué tipo De autoridades Tienen En los aeropuertos Los brasileros Ola Para que les pasen Documentos adulterados ¿Y por qué Dejan pasar Tanto tiempo Pasaron a un aeropuerto Llegaron a un hotel Iban a hacer el show A los 7 minutos De un partido No, eso es vergonzoso Absolutamente vergonzoso Líder Yo no entro Es que ese partido No debió arrancar Sí, claro Si estaba probado Si estaba probado Que hubo Marrulla Chancuco O Truquito En el tema De la documentación Pues hermano Es que Argentina Llevaba dos días Largos en En Sao Pablo Sí Entonces hay que ir Al hotel Y decirle Señores Miren lo que está pasando Ustedes no pueden Utilizar a estos jugadores Tenemos que sacarlos Inmediatamente del país Vea hombre líder Pero esperar que el partido pase Y llegar a los 3-4 minutos Y meterse a la cancha A parar el partido No, no Por favor Vea líder Esto es muy sencillo Yo viajo ahora el 17 Para Estados Unidos ¿Cierto? Me corresponde No únicamente Llevar Mi certificado De vacunación Que lo tengo ¿Cierto? De hace mucho rato Con la doble Con la doble vacuna De la Pfizer Pero además Debo llevar Una certificación Un examen Que no tenga Más de 72 horas De realizado Y presentarlo Para demostrar Que no tengo COVID-19 Hermanos Si no llevo Ese documento O esos documentos Ni siquiera Me dan El pasabordo Acá en Palma Seca O en el Dorado De Bogotá Así de sencillo Y si lo llevo Adulterado Pues para qué Están las autoridades Aeroportuarias Para detectar Que llevo algo Adulterado Algo falso Y punto No viajo Y entonces Llaman a la policía Y me llevan Porque estoy cometiendo Un delito Y en un supuesto caso Pues entonces Me detectan Allá en Estados Unidos Y no van a ir A los 3 o 4 5 o 6 días A la feria del libro En Filadelfia A sacarme de la feria Porque no cumplí Con los requisitos No, no Eso no Eso no tiene Presentación vieja Eso no tiene Presentación Es una vergüenza Ha sido Una vergüenza Un show De menor cuantía Un show De menor cuantía Olvídate Además Brasil No es el país No es el país Más atrasado De este continente Pues Como para decir Que no tengan Los mecanismos Para detectar Después Un país Futbolero Que al rompe Saben dónde juega Cada quien Saben que este juega En River Saben que este juega En Alemania Saben que este juega En Inglaterra Hombre Es un país Completamente Futbolero Así nomás A simple Golpe de vista Ves a un jugador Y sabes dónde está De dónde viene No, no Eso no Después no entro Para decir quién Tuvo la razón Simplemente Me pareció Un bochorno Absoluto Total Eso no tiene nombre Viejo No tiene nombre Ahora Crees que el partido Crees que el partido Porque aquí hay varias posiciones Una que Argentina Pierde los puntos Porque fueron sus jugadores Según la gente De Brasil Según Avinza Que es la Agencia Nacional De Vigilancia Sanitaria Los que violaron El tema Con una documentación Engañosa Entonces que Argentina Perdería los puntos O que el partido Hay que hacerlo Reprogramarlo ¿Qué crees Que puede pasar? Pues mira A la luz De la FIFA Cierto El partido Fue Suspendido Hasta nueva orden Hasta nueva orden Me lleva a pensar Que se va a jugar Por lo menos Por disposición De ellos Que ya es la Reglamentación interna De la FIFA Ya De ahí No avanzó más Cierto Y Y después Los jugadores Salieron todos Al aeropuerto A regresarse Y entonces No hubo detenido No hubo retenido Ni nada Por el estilo Después de cometer Un ilícito Es que todo esto Es muy confuso Líder Todo esto Es supremamente Confuso Pues Ahora Estamos de acuerdo En que la FIFA No puede estar Por encima De un gobierno Claro De una nación Estamos completamente De acuerdo Y que los requisitos Deben cumplirse Pero Eso es alistante Viejo Es decir Yo creo que los mecanismos Los tienen de sobra Para haber actuado Con la antelación De vida No ha iniciado El partido Esa es la parte Esa es la parte Esa es la parte Esa es la parte Del bochorno Si uno o dos días Antes hermano Aparece la noticia Que las autoridades Sanitarias de Brasil Detectaron esto Y esto Y esto Y estos jugadores No pueden jugar Es perfecto Es correcto O la autoridad Aeropuerto No dejaron ingresar Al país Es correcto Pero esperar tanto Para eso Y para entrar A una cancha Y el tipo Como que estaba armado Según cuentas Y qué sé yo Pues Es un desprestigio Bueno Marino Bueno líder El jueves El jueves Es la otra parte Del baile Lo tenemos Contra Chile Yo quiero dejar claro Que yo pienso Creo Y soy Alimento Todos los días La ilusión Y la esperanza De que vamos Enderezar el camino Y que todo parte Ganándole a Chile Ahí tenemos Que enderezar el camino Ganándole a Chile Para conseguir Esa clasificación Así sea señor Bye bye La calidad No se improvisa Son dos máximos Frente a frente